¡Hola chicos! ¿Cómo lleváis las mates? Seguro que ahora que ha empezado el curso, habéis notado cómo sube el nivel y podéis llegar a encontraros operaciones tan terroríficas como estas. Pero no os preocupéis, porque aquí estoy yo para enseñároslo. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Hoy, ecuaciones de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es aquella en la que la incógnita, es decir, la X está elevada al cuadrado. Así, por ejemplo, sería una ecuación de segundo grado. Y la estructura que sigue normalmente es esta. A cuadrado más BX menos C igual a cero. A la letra A vamos a llamarla término cuadrático. A la letra B, término lineal. Y a la C, término independiente. Por eso, la A está elevada al cuadrado, la B acompaña una X que no está elevada y luego la C va suelta. Pero, ¿cómo resolvemos este tipo de ecuaciones? Pues necesitamos la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado, que es esta. ¡Pum! Vale, supongo que ahora estaréis flipando, porque parece algo muy complicado. Pero ya veréis que es fácil cuando yo os lo explique. Mira si es buena persona. Cuando queremos resolver una ecuación de segundo grado igualada a cero, lo que vamos a hacer es calcular el valor que tiene la X y luego vamos a sustituirla por su valor. Y si este valor es correcto, el resultado tiene que ser igual a cero. Bueno, ¿qué? ¿Te atreves a hacer una ecuación de segundo grado conmigo? ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Así me gusta, valiente. Si tenemos X cuadrado más 2X menos 8 igual a c, lo que tenemos que hacer primero es ver qué valor tiene cada letra. A es 1, B es 2 y C es menos 8. Ahora escribimos la fórmula general de la ecuación de segundo grado y vamos sustituyendo por estos valores. ¿Veis cómo queda? Ahora solo tenemos que hacer las operaciones. Recuerda, primero las que están entre paréntesis. X es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 1 por menos 8. menos 4 por 1 es menos 4 y menos 4 por menos 8 es 32 porque negativo más negativo da positivo. Y por último hacemos 2 por 1, que es 2. ¡Pero qué ha pasado! Ahora tenemos que sumar 4 más 32, que es 36 y la fórmula quedaría de esta manera. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 36? ¡Exacto! 6. Evoluciona así. Y ahora ha llegado el temido momento de utilizar el símbolo más menos. No entiendo nada. Ya sé que ahora mismo os ha explotado la cabeza, pero este símbolo solo nos quiere decir que tenemos que hacer dos operaciones diferentes. Primero una suma y luego una resta, obteniendo dos resultados. Veamos a ver cómo se hace. En primer lugar, hacemos la suma. X es igual a menos 2 más 6, que es 4. Entre 2, X es igual a 2. Y por otro lado hacemos la resta. Menos 2 menos 6, que es menos 8. Entre 2, X es igual a menos 4. ¡Uf! ¡Por fin lo tenemos! Ahora solo nos queda volver al enunciado de nuestra ecuación de segundo grado, ya que tenemos los dos valores de la incógnita. Y sustituimos la X por estos valores. ¿Nos dará 0? En primer lugar, el valor de la X va a ser 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Más 2 por 2, 4. Es decir, 8. Menos 8, 0. ¿0 es igual a 0? ¡Correcto! Nuestro primer valor está bien. Ahora sustituimos por el otro valor. Menos 4. Menos 4 elevado a 2 es 16. Más 2 por menos 4, nos queda menos 8. 16 menos 8, 8. Menos 8, 0. 0 es igual a 0. ¡Correcto! Veo que ya lo tenéis. Así que ahora os toca a vosotros resolver un problema con ecuaciones de segundo grado. Venga, con las obras que están haciendo en el río Guadalmedina para construir unos bonitos jardines. Si tenemos un trozo de jardín rectangular que mide 750 metros cuadrados y se han necesitado 110 metros de bordillo para rodearlo, ¿cuáles son las dimensiones de este jardín? Mira, ¿qué es eso? Primero vamos a dibujar nuestro rectángulo y vamos a anotar sus medidas, que eran la base y la altura. Recordamos que para calcular el área se hacía base por altura. Y nos queda la siguiente ecuación. X, abro paréntesis, 55 menos X, cierro paréntesis, igual 750. Y si resolvemos esta ecuación quitándole los paréntesis, nos queda... ¡Exacto! Una ecuación de segundo grado. ¿Eres capaz de resolverla con los pasos que hemos seguido antes? ¡Sí lo soy! Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. ¡Adiós!